Monterrey es una ciudad que siempre se ha caracterizado por su innovación y desarrollo tecnológico en la industria. NVG es una empresa regiomontana que ha decidido confiar plenamente en nuestras soluciones, con el fin de agilizar procesos de comunicación interna a través de nuestra BenQ Board. Estamos comprometidos con cada uno de nuestros usuarios, brindando capacitaciones especializadas enfocadas a mejorar sus flujos de trabajo con dinámicas reales de uso. En el caso de NVG, nos enfocamos a desarrollar un flujo de trabajo donde los usuarios abrieran y editaran presentaciones e inventarios desde la nube, al igual que ayudar a que cada uno de los usuarios pudiera interactuar a través de la transmisión inalámbrica para poder mostrar sus resultados. De igual forma, se resolvieron dudas con respecto a cómo mantener videollamadas utilizando la plataforma de preferencia y los demás aplicativos que ofrece la BenQ Board, así como utilizar Instashare como la mejor solución de transmisión inalámbrica para controlar la computadora desde la BenQ Board. Nos hemos dado cuenta que en base a la información que nos entrega la pantalla de nuestros clientes, tenemos una relación directa con ellos y una visibilidad con todo el staff para poder estar en contacto con todos los números de parte que manejamos. Es una cantidad enorme de números de parte que se manejan para esa compañía y tener una visibilidad es de primer nivel. Yo quedo convencido completamente de hasta dónde podemos llegar con el equipo y la idea es conectar la planta de Estados Unidos, que es MBG Technologies en Dallas, Texas, junto con el área de capacitación y el área de sala de juntas de la empresa. La recomiendo 100% y estoy muy agradecido de la atención que nos han blindado y el habernos tomado en cuenta para una excelente capacitación de lo que nos demostraron el día de hoy y hasta dónde podemos llegar con estos nuevos equipos. Sin duda, MBG es un claro ejemplo en el desarrollo tecnológico de la industria en México y nuestra misión es ser el puente entre las empresas y sus metas para lograr sus objetivos más fácilmente.